Cae como un rayo de luz Una sensación de estar más liviano Es como meterse en el mar Una melodía en la mañana Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flasher Espero que esta vez no sea en vano Ya quiero decirte mi amor Solo estoy esperando el momento La ventana estaba abierta No me había dado cuenta De que estaba amaneciendo Y yo cantando este sentimiento Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flasher Espero que esta vez no sea en vano Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flasher Espero que esta vez no sea en vano Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flasher Algo que nos haga flasher Espero que esta vez no sea en vano Quiero otra oportunidad Algo que nos haga flasher Espero que esta vez no sea en vano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!